¿No dice quién es residente? ¿Quién es multirresidente? Por favor, ¿no? Acá, ¿no? En la noche anterior, tres sujetos armados se hacen pasar por clientes, ingresan a un lenocinio conocido como Éxtasis, o número 8, en la escuadrón Velasco y Cuarto Anillo. Una vez en el lugar, reducen a la gente que estaba en el... tanto a los clientes como a las damas de compañía que estaban presentes y empiezan a quitarle sus pertenencias. Es más, inclusive abusan de una trabajadora sexual ahí en el lugar. Una de estas personas, con el afán y al percatarse que esta gente ingresó abruptamente, fue y se metió a un cuarto donde, obviamente, ella manifiesta de que estaba oscuro todo, y de ahí empezó a llamar a 110. Es por eso de que al llamado de emergencia de esta persona, la radiopatrulla ingresa inmediatamente, llega rápido al lugar y los encuentra en flagrancia a estas personas. Estas personas, una de ellas subió al techo, empezó a disparar en contra de la humanidad de los policías, pero fueron aprendidos inicialmente cuatro. Uno de ellos, obviamente, ha hecho las investigaciones, ha sido liberado porque ha sido confundido. Pero tres personas han sido, ya se lo llevó a la cautelar, se han sometido a un proceso abreviado, ya los han sentenciado con ocho años de cárcel. Pero quiero manifestar y poner énfasis en esta situación. Estas tres personas son, uno es reincidente, que cae dos veces, y los otros son multireincidentes, tienen bastantes antecedentes en la FECC. También por lo mismo, robo agravado. Estas son las armas que ellos utilizaron, algunos teléfonos que han sido secuestrados en su poder. ¿Los tres han sido condenados a ocho años? Sí. ¿En la Cámara? ¿Por el delito de violación no correspondería más? Puede ser. Gracias.